Tremenda calabaza, quiso tirar barro a Pedro Castillo y le salió una burrada. ¿Qué ha sucedido? Karenín López Arredondo salió a decir al día de ayer de que la maestría que obtuvo Pedro Castillo fue como parte de un pacto que tuvo con César Acuña. Ella salió a decir de que fue Bruno Pacheco el que intercedió para que le dieran la maestría a Pedro Castillo. Pero aquí es donde Karenín López Arredondo demostró que no usa sus neuronas. ¿Por qué? Parece que Karenín López Arredondo se olvidó de que Pedro Castillo conoce a Bruno Pacheco recién en la huelga magisterial del 2017. Y la maestría que obtuvo Pedro Castillo en la Universidad de César Vallejo es del 2012. Es decir, que cuando sacó su maestría, el presidente Pedro Castillo todavía no conocía a Bruno Pacheco. Pero es tan bestia que ni siquiera sabe armar bien su libreto golpista. Mira Karenín López Arredondo, si quieres mentir, si quieres ser parte de una completa golpista, tienes que ordenar bien tus ideas. Usa tus neuronas, hasta para ser golpista y para ser parte de un cargamontón mediático al servicio de la derecha, tienes que pensar, no puedes decir tanta estupidez junta. Pero obviamente la periodista Rosana Cuevas no le pregunta absolutamente nada, demostrando que está al servicio de esta mafia corrupta, ¿no? Por cierto, nunca olviden de que esta periodista siempre fue una chupa media de Alan García, siempre estuvo al servicio de la mafia brista, y ahora se la da de gran periodista independiente cuando nunca enfrentó a los gobiernos anteriores. Bueno, esto demuestra una vez más de que todo lo que dice que Karenín López Arredondo es una farsa, una patraña, y nuevamente ha quedado evidenciada como una mentirosa, como una persona que está al servicio de una mafia, que la usa como una operadora política para golpear al gobierno de Pedro Castillo. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado este video, me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.